Todos vamos juntos Haciendo viejos Algunos sueños Toda la piel Muriendo el tiempo Lamiendo el aire Buscamos para evitarlos Y sin embargo aquí estoy Y sin embargo no me voy Y sin embargo no me voy Nos buscamos La eterna pareja Después de amarnos Nos odiamos Y sin embargo aquí estoy Y sin embargo no me voy Me voy yendo Como el mar Lento y salvaje como tú Me voy yendo Como el mar Lento y salvaje como tú Vamos a abrazarnos Al ser en paz Vamos a olvidarnos De flatularnos Para querernos Bañanos juntos Haciendo besos Yo te daré Yo te daré Mis ojos Para que llores Me voy yendo Me voy yendo Como el mar Lento y salvaje como tú Me voy yendo Como el mar Lento y salvaje como tú Me voy yendo Como el mar Lento y salvaje como tú 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 Gracias.